Yo necesito, si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa es Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Si tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas ¡W enrollment!